Los papás, todos tienen aquí diferentes religiones, tienen diferentes ideologías políticas y el que tú tengas una creencia no te va a ser menor que otro. Aquí te lo puedo asegurar, dentro de este movimiento hay gente que cree en Morena, gente que cree en el PRI, gente que cree en el PRD, en todos los partidos, y eso no es mentira. Más sin encambio, no tocamos ninguna cuestión política ni mucho menos religiosa. Entonces yo creo que si eso señala, todos tienen una ideología política y más sin encambio, esta es una muestra que es una unidad y aquí lo que nos está moviendo es una causa y es México, es la salud y es el derecho a la vida. Otra cosa, por ejemplo, ellos dicen es que lo están politizando, no, realmente quienes lo politizan son ellos, como lo dijo, o sea, que uno esté con el pan, con Morena, no quiere decir que, porque yo estoy, o sea, tiene algo que ver con lo que estoy haciendo. Realmente lo que nos mueven son los niños, lo que nos mueve es la situación, no nada de política, porque al final de cuentas hay ellos que se hagan bolas. Yo creo que estos ya son como patadas de ahogado, ¿no? O sea, tratar de justificar lo injustificable. O sea, ¿por qué no aceptan que no tienen la capacidad? Que el Insabi no tiene ni pies ni cabeza. O sea, al final de cuentas ya nada más es buscar culpables, culpables, culpables y tratar de desprestigiar a los papás. Que al final de cuentas lo único que están haciendo es luchar, pelear y pedir por la salud de sus hijos. Qué bueno que ellos no tienen hijos así. Yo se los dije un día, sentados en la mesa, ustedes tienen para ir al mejor de los hospitales. Entonces, nosotros desgraciadamente no. Y si ellos van a esos hospitales y no pelean lo que nosotros estamos peleando, es porque ellos se mantienen y reciben esa atención médica en hospitales carísimos, gracias a los impuestos de los mexicanos. Eso es lo que ellos deberían de pensar. Y no tratar de desprestigiar y dañar más a los padres de familia. Yo creo que ya son patadas de ahogado. Yo en mi caso, incluso hasta es chistoso todo eso. ¿Por qué? Porque mi esposa lo sabe, Fernández Nodoña. Yo hasta creo que soy su fan número uno. Yo tengo una ideología política, yo me considero de izquierda. Yo a este cuate lo sigo en sus redes sociales, al señor Fernández Nodoña. Lo conocí, incluso lo conocí yo en el Estadio Azteca cuando fue al cierre de campaña, porque yo fui al cierre de campaña y lo conocí y llegué bien feliz a la casa. Oh, conocí al señor Fernández Nodoña, me saludó, me tomé una foto con él. Pero yo creo que por mucho que tengas una ideología política, un pensamiento, eso no te hace ser borrera, no te hace ser alguien más del corral. O sea, un hombre libre tiene derecho a pensar libremente, si no, no es hombre libre. Entonces, tú puedas tener cierto afecto o puedas tener simpatía al presidente, pero pues el presidente no es perfecto. Nadie no es perfecto, entonces en algún momento se va a llegar a equivocar, ¿no? Yo, te soy sincero, yo voté por el presidente. Y yo en muchas cosas que hace el presidente, en muchos temas, que será el aeropuerto, el Dos Bocas, el Huachicol, tú, yo apoyo al presidente. Pero obviamente pues no es perfecto, ¿no? En este tema pues se equivoca y se equivoca y está equivocado, ¿no? Entonces, este... Y esa gente que piensa igual que yo, nada más que no te digas con cáncer, no sabes que esta situación es la gente que me critica, me amenaza. Este cuate, el chapucero, pues tiene sus pensamientos y es válido, ¿no? Que quiera defender al presidente. Pero pues, yo te soy sincero, a mí no me ha entrevistado. A mí, allá, en un video me mencionó y yo nunca he recibido una entrevista de él. Nadie, él no ha entrevistado a nadie de nosotros. Entonces, yo creo que si va a hacer un video hablando sobre el tema, tiene unos fundamentos, ¿no? El chapucero te mencionó sobre él. El chapucero dijo que yo era un vocero de los niños con cáncer, que yo convoqué a los papás para ir a la marcha. Y que somos voceros, somos ONGs de directivos corruptos de los hospitales que van a hacer mitote ahí y todo. Entonces, pues, yo lo invito, pues, si quiere ir a mi casa, pues que vaya. Tiene que dar una entrevista para que haga periodismo de verdad. Puta, pues yo encantado, ¿no? A lo mejor y para próximos, en su próximo video, pues, hasta se disculpa. Que, bueno, en este caso yo lo veo imposible porque la verdad es tanto el afán de lastimar y de, o sea, rebusca en donde no se puede ir. Y en lugar de agarrar y decir, oye, te voy a preguntar a ti de frente, a ver, es que según es, o sea, no, o sea, rebusca en lo que encuentra. Lo primero que encuentra es lo primero que agarra. Y yo le digo al señor Fernández, no, mira, que yo soy su ídolo. No, él es tu ídolo. Él es tu ídolo. Yo soy su fan, perdón. Pero es su fan, sí. Pues él tiene sus pensamientos y es, pues, respetable, ¿no? Si él puede decir lo que sea, pero la verdad la tenemos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.